Hoy estará templado a cálido en la mañana con algunas labrinas aisladas en la zona centro y este. La tarde continuará calurosa, muy calurosa, con cielo ligeramente nublado y la noche seguirá templada con nubes dispersas. Mañana viernes continuarán predominando altas temperaturas, con nuevo pasaje de nubosidad, lo que puede generar lluvias y lloviznas aisladas, principalmente en la zona centro y norte. La noche seguirá templada con gradual disminución de la nubosidad. El sábado se espera un inicio de jornada templado con algunas labrinas aisladas en la zona centro y este, evolucionando de cálido a coloroso en la tarde con buena presencia de sol. La noche seguirá templada con nubosidad dispersa. En capital y área metropolitana hoy tendremos una jornada cálida calurosa con buena presencia de sol. En los próximos días seguirá templado en la mañana, evolucionando de cálido a coloroso en la tarde con nuevo pasaje de nubosidad mañana viernes con posterior descenso de la temperatura.